El Departamento de Policía chocó a través de la Unidad Básica de Integración Criminal de Infancia y Adolescencia en la carrera sexta con calle 33 del barrio Huapango de Quibdó logró la aprehensión de un menor de 17 años de edad quien era solicitado por el delito de violencia intrafamiliar por los hechos ocurridos en el mes de febrero del presente año en el barrio El Caraño donde la víctima era la señora madre del adolescente, una mujer de 50 años de edad y donde la policía pudo conocer a través de la ciudadanía y un dictamen de medicina legal que el sujeto maltrataba física, verbal y psicológicamente de manera frecuente a la mujer Delincuente fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera Local Delegada para Infancia y Adolescencia